Primero, shock. Sí. Me escuché y no podía creer. Casi instantáneamente, con el repudio, fue el alivio. Que, por suerte, no había pasado de un intento. Y después, bueno, por supuesto, cuando llegó el grotesco de la sobreactuación, ahí ya un rechazo... El presidente anunció... Cadena Nacional y feriado de vuelta avasallando a los ciudadanos una vez más, diciendo que a nosotros no nos importa alterar la vida de la gente, que le cuesta ya llegar a fin de mes, le sacamos un día de trabajo, de vuelta a los chicos en la casa, todo el país afectado. Y la verdad que dije otra vez lo mismo, ¿no? Y de encima, para cargarlo de discursos de más resentimiento, más odio, echándole la culpa de algo que queda claro, que es algo individual de un grupito de loquitos y que no está orquestado políticamente, y echándole la culpa. ¿Está claro por lo que se ve hasta ahora? Por lo que yo he visto y he leído, no he leído tanto, pero lo que he leído queda más que evidente, ¿no? Esto no es el atentado que tuvimos con María Eugenia Mar del Plata, apenas comenzaba mi gobierno, que nos pudieron haber matado. Las piedras que tiraban esos más de cientos de personas que fueron movilizadas al lugar para agredirnos. O en Traful, en Traful me pasó tiempo después con los de ATE, también socios de este gobierno. Esas eran movilizaciones políticas para agredir, que bueno, no pasó nada. ¿Y si pasaba? ¿Y si pasaba? ¿Y si pasaba? ¿Y si pasaba? Gracias.